Lamentablemente se produjo a partir de esta semana, con el comienzo de las vacaciones, posiblemente haya sido debido a la aparición de estos puesteros que están en la diagonal de la plaza, que obviamente vienen por ahí con sus perros de sus domicilios, o esos perros que ellos tienen como perros comunitarios, que los traen a la plaza, y ahí es donde se generan estos desmanes, porque obviamente hay algunos perros que están en la plaza del centro, que son habitués, si se quiere, de la plaza del centro, porque les dan de comer en ese lugar, y al aparecer unos nuevos animales, es donde por ahí comienza a haber este tipo de desmanes. Lamentablemente tuvimos desde el inicio de la semana muchas denuncias de mordida en estos perros de la plaza, y obviamente que no nos queda otra más que intervenir como corresponde. No a todo lo que nosotros podríamos o nos gustaría poder intervenir, pero en este caso tuvimos que levantar a algunos perros de la plaza, que eran los más complicados, los que estaban corriendo bicicletas. Sin dueños, perros en principio sin dueños. Cuando nosotros empezamos a averiguar que hubo gente que dijo no los levanten, que se yo, obviamente que pensaban que levantar a un perro significa no sé qué, pero nosotros les preguntamos si tenían dueños o si ellos eran los dueños, porque al encontrar al dueño obviamente se tiene que hacer responsable, a través obviamente de lo que corresponda, y no, estos eran perros que son perros de la calle que no tienen dueño. Obviamente que nosotros tenemos que intervenir, y así fue como los levantamos, y los llevamos al predio de bromatología. ¿Ese es el destino en realidad? ¿Lo llevan a un predio? Obviamente, la vuelta más o menos es así, nosotros cuando levantamos un perro en situación de calle, que corresponde levantarlo, lo llevamos al predio, obviamente que va a tener un canil individual, o un canil comunitario, si así el perro lo amerita, desde el punto de vista del comportamiento, que no se lleve mal con otros perros, tiene su lugar para dormir bajo techo, come todos los días, tiene acceso al agua todos los días, lo sacan a pasear todos los días, y se lo empieza a trabajar. Nosotros tenemos una persona que trabaja con los perros, es Franco en este caso, que está contratado por el municipio, y que adiestra a los perros. Entonces, primero tiene que saber qué es lo que hace mal este perro, y después lo va trabajando. Y obviamente hay un grupo de voluntarios que lo sacan a pasear, y que a su vez intervienen con otros proteccionistas para tratar de conseguir un hogar. Claro, el tema, el destino es buscarle familias, darlos en adopción. Por supuesto, y darlos en adopción desde el punto de vista de la tenencia responsable, una adopción responsable, porque tenemos que entender que ese perro no tiene que estar en situación de calle, ni tiene que volver a la calle. Que muchas veces lo que sucede, los propios dueños de mascotas, cuando se van a trabajar o a la tarde para que estire un poquito las piernas, lo dejan suelto en la vía pública, y bueno, lo que generan es una gran cantidad de desmanes. ¿Por qué? Porque mientras yo estoy mirando televisión en mi casa, y mi perro está en la calle, realmente no sé qué está haciendo. Materia fecal por todos lados, bolsas rotas, peleas entre perros, corren bicicletas, lastiman gente, y la verdad que es difícil, pero... Claro, ¿cómo se resuelve esa situación? Bueno, hay que atacar por distintas aristas, y estamos tratando de trabajar en todas ellas. Por un lado, desde el punto de vista de la educación, es esencial, y sobre todo en la educación de los chicos, porque por ahí uno cuando ya tiene una determinada edad, es más difícil adaptarse a las costumbres que uno ya tiene, o modificar las costumbres que uno ya tiene, pero sobre todo en los chicos, y estamos haciendo charlas de tenencia responsable en las distintas escuelas. Por otro lado, tenemos que trabajar desde el punto de vista de lo que es el concepto de multa educativa, es decir, una persona que deja al perro suelto en la vía pública, y es su dueño, obviamente le corresponde una multa, porque así es lo que indica la normativa, así que también lo estamos haciendo. Por otro lado, trabajar desde el punto de vista de aquellos perros que están en situación de calle, y que hoy se los ampara dentro de lo que es el concepto de perro comunitario, hoy hay una ordenanza que los ampara, y obviamente tiene que haber un responsable, y ese responsable, ante alguna situación que se produzca a través de este perro comunitario, tiene que responder como tal. Como para tener una idea de la dimensión del problema, ¿qué cantidad de perros entendés que hay en la vía pública, qué cantidad tienen ustedes en el predio, y cuántos pudieron dar en adopción? Bien, hoy tenemos alrededor de unos 35 perros en el predio, y durante el mes de julio se renovaron 8 animales, es decir, se adoptaron 8 animales, y han ingresado otros 8 animales, y siempre estamos con el, si se quiere, el cupo lleno. La cantidad de perros que tenemos en situación de calle, la verdad que no la conozco, no sabemos, pero estamos proyectando para septiembre u octubre, lo definimos con la Facultad de Veterinarias, poder llevar adelante lo que se conoce como muestreo canino, que vamos a estar recorriendo 700 manzanas de la ciudad de Tandil, y contar a los perros que están en situación de calle, para poder llevar adelante el plan integral canino, a partir del año que viene. Ahora es una problemática real, visible, concreta, es un tema de salud pública, las asociaciones proteccionistas te acompañan en esto, te sentís respaldada. Por supuesto, y así es como lo estamos trabajando, desde el inicio de la gestión tuvimos varias reuniones, principalmente a través de COPECOS, es más, la semana que viene hoy estuvimos charlando esta semana con Elsa Salazar, para tratar de la semana que viene poder hacer una reunión con una gran cantidad de proteccionistas, para ir a explicar y también generar un intercambio, para ver cómo estamos llevando adelante el proyecto, qué proyecto queremos llevar adelante y cómo estamos trabajando realmente.